Aquí queda esta, perfecta. ¿La bobina? Esta, esta. A ver, muéstrame la bobina que cuadra. Esta. Esa cuadra. Ah, y esa es la ZX. Porque, si, porque esta... Tendríamos que quitar esa. Colocar esta original. Bueno, esa sí que es original por el código. Sí, pero esta. Pero esta esta buena, dices tú. Esta esta buena. Ah, bueno. Nada más esta es la que voy a utilizar. Bueno. Y esta la guardas. Sí, sí. Esta esta... Pero esta... Claro, la vamos a probar. Pero el caso es... Un momentito. Un momentito. Este... Chupones lo que necesito. Bueno, chupones... Había... Creo que había unos chupones por acá. Vente por acá.